Buenos días, querido equipo. Los he convocado hoy porque considero importante que replanteemos nuestra metodología de trabajo, con el fin de obtener resultados de mayor calidad. Por lo tanto, he invitado a Francisco. Él es un coach profesional y nos va a estar acompañando en la consecución de nuestros objetivos. Buenos días a todos. Es un gusto para mí poder acompañarlos y ofrecer mi experiencia como coach para mejorar el rendimiento laboral y obtener excelentes resultados. En estos momentos, para las organizaciones es necesario encontrar nuevas formas de reaccionar y dar respuesta a las transformaciones tecnológicas y sociales, así como a las nuevas formas de hacer negocios. Cada vez las organizaciones tienen mayores desafíos para sostenerse en un mercado global muy competitivo, lo cual ha traído como consecuencia que realicen cambios en todas sus áreas. Y una de las estrategias que ha tomado gran relevancia es la conformación de equipos de trabajo de alto desempeño, como una excelente opción que permite lograr mejores resultados, competitividad y eficiencia. El coaching aplicado a la formación de equipos de alto desempeño puede ser una herramienta de gran valor, ya que como coach me centro en trabajar para encontrar los puntos en común que tiene el equipo ayudando a su cohesión, a mejorar las relaciones y la comunicación. Además, el coaching de equipos favorece la creatividad en la solución de problemas, desarrollando el espíritu de equipo y la comprensión de los valores empresariales. Estas son algunas de las características de los EAD, las cuales debemos ir integrando en nuestro equipo. Tener un propósito claro, tener una comunicación efectiva hacia adentro y hacia afuera, tener voluntad de aprender de los demás, participación en el grupo, orientación a la solución de problemas, búsqueda de la excelencia, celebración de los logros, involucrar a todas las personas relevantes, equipos multidisciplinarios para problemas multidisciplinarios, búsqueda de la innovación, descontento con el estatus quo, compromiso. ¿Y entonces, qué papel cumplen los líderes de equipos en estos EAD? El papel del líder se ha ido transformando dramáticamente durante los últimos años, como consecuencia de los cambios en los modelos de gestión, los que a su vez se han transformado para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Actualmente se habla mucho sobre el empowerment y de grupos de trabajo autodirigidos. Esto significa que debemos compartir la fuerza y ustedes estarán en el asiento del conductor en sus respectivas funciones laborales, lo que aumentará sus capacidades en materia de autoridad, manejo de información, herramientas y procedimientos necesarios para llevar a cabo su trabajo de manera autónoma. Esto es un factor crítico en el nuevo concepto de liderazgo, donde saca lo mejor de cada uno de nosotros, nos inspira a alcanzar la grandeza y resultados extraordinarios, libera nuestra energía creadora y nos permite ser todo lo que somos capaces de ser. Las habilidades gerenciales han evolucionado en los últimos años. Pasamos de un método tradicional, donde el líder es quien dirige todos los aspectos del trabajo, dejando a los colaboradores en una posición pasiva y poco propositiva, a un método un poco más participativo, involucrando a todo el personal en la generación de ideas que ayuden a mejorar la efectividad y la calidad de los resultados, para luego llegar al empowerment, generando equipos altamente motivados que lleven a cabo sus propias ideas y dirijan su propio trabajo. Esto permite que las funciones en el proceso de trabajo se compartan y se innoven para cumplir con las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Estamos muy interesados en convertirnos en un equipo de alto rendimiento que cumpla con todas estas características, para así mejorar nuestras rutas de trabajo y cumplir con las expectativas de calidad y efectividad. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.